Ustedes ven esto aquí, pero lo que fue fuerte fue acá arriba. Enseñale. O sea, ahorita porque está... Ah, eso, eso, enséñame. Creo que aquí... Ah, está sangrando todavía, mira. Sí, estoy botando sangre. De aquí, el señor Giovanni Alexander Sánchez. Oiga, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Ok, estamos en un lugar antes de llegar a Los Vivos Alegres. Entonces, yo voy llegando a Los Vivos Alegres y no aparentemente, había una actividad de la hija del señor Chago. Chago es el suplente de Bebi Valderrama. Y cuando él me ve que yo voy entrando a Los Vivos Alegres, yo soy amigo del señor Justo, que es el amigo de Los Vivos Alegres, pero el señor Justo no estaba. Me dice...